Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a la presentación del libro y la música se hizo verbo, imágenes poéticas de Beethoven, del compañero, el doctor Juan José Pastor. Yo voy a hablar un poco del libro porque creo que nadie mejor que el autor nos lo puede presentar, pero sí destacar la exquisitez con la que trabaja Juanjo y que creo que es un trabajo maravilloso y que tendremos oportunidad de conocer hoy en este acto. Paso a presentarlo y le doy la palabra. Juan José Pastor es profesor titular del área de música en la Universidad de Castilla-La Mancha, no sé si se oye, sí, y codirector del Centro de Investigación y Documentación Musical. Es premio nacional extraordinario fin de carrera del Ministerio de Educación y premio extraordinario de Contrapunto y Fuga en el año 2001. Ha sido profesor visitante en la Universidad de la Sorbonne, en la Universidad de Texas en 2004, en la Universidad de Nottingham en 2015 y 2018 y en la Universidad de Heidelberg en 2012, 2013 y 2020. Posee tres tramos de investigación y uno de transferencia y ha sido investigador principal de cinco proyectos del Plan Nacional y cuatro autonómicos. Sus publicaciones han sido reconocidas por su enfoque interdisciplinar sobre las relaciones entre música y literatura, desde el siglo de oro hasta nuestros días, trabajando autores como Cervantes, Lope, Góngora, Calderón, Rojas Zorrilla, Rubén Darío, Nicolás Guillén, Gabriel García Márquez, José Ángel Valente, etcétera, así como sobre la recepción musical de sus obras. Recientemente ha publicado el libro que hoy presentamos, y la música se hizo verbo, Imágenes Poéticas de Beethoven, en la editorial Tirán Loblán. En la actualidad, coordina siete grupos de investigación de distintas universidades y del CSIC en el proyecto Música, Literatura y Poder en la España Moderna, Estudios Interdisciplinares, un proyecto del programa estatal, Reder de Investigación, y aparte, desarrolla un proyecto de la última convocatoria de prueba de concepto. Con este currículum creo que el libro tiene que ser maravilloso. Pues, cuando quiera, Juanjo. Como Pedro es más alto que yo, me ha dejado el micrófono en la frente. Buenas tardes a todos. Quiero agradecerles a todos su presencia a este acto, que no solo es la presentación del libro, ni mucho menos. La presentación del libro es más bien como el hermano pequeño de lo que vamos a tener después, que yo creo que es verdaderamente lo importante, el poder escuchar la música de Beethoven y de Liszt, pues, de manos de un joven de nuestra ciudad, un excelente pianista con un futuro prometedor, ¿no?, como es Alberto Barba. Esa es la finalidad. Este acto estaba previsto que lo hubiéramos hecho en el mes de diciembre, pero la alta incidencia que hubo en su momento con la COVID, pues, desaconsejó que estuviéramos en un entorno cerrado como este, cuando todo estaba subiendo. Fue para todos y especialmente para él, yo lo entiendo, fue que tenía ya toda la música en las manos y estaba todo preparado. Pues, realmente, pues, fue una gran contrariedad. Pero, bueno, yo creo que dijimos que en la primera oportunidad que pudiéramos realizaríamos el concierto y así ha sido. Y yo creo que ha sido con mejor tiempo. Estamos a 21 de abril en un contexto, yo creo que mucho más saludable, ya sin que precisamente hace… no existe ya la obligatoriedad de tener las mascarillas. Y, bueno, creo que la situación, pues, ha mejorado mucho. Yo tengo que darles a todos las gracias por venir, por venir a escuchar a Alberto fundamentalmente y porque aguanten mínimamente lo que les tengo que contar de este libro que me llevó un tiempo, o que nos llevó un tiempo escribirlo. Quiero agradecer a la Universidad de Castilla-La Mancha, aquí representada por Matilde Llebra, que es la gerenta de nuestra universidad, el haber acogido este acto, sobre todo la promoción de juventudes musicales. Y tenemos aquí a nuestra compañera Mercedes Cabanes, que preside dicha asociación y que ha sido también la promotora fundamental, promotora de este concierto, que ha tenido el apoyo, por supuesto, del Ayuntamiento de Ciudad Real y que cuenta un poco con la organización del CIDOM, el centro que nosotros llevamos, que es un centro de investigación y documentación musical, y de la editorial Tirán Loblán, que es, al fin y al cabo, la que ha publicado el libro. Por supuesto, quiero agradecer a Pedro, que no solamente es mi jovencísimo, valiosísimo y preparadísimo decano de la Facultad de Educación de Ciudad Real, sino además un buen amigo, pues que haya tenido este rato, al igual que Mati, para acompañarnos. Bien, este libro fue escrito durante el confinamiento. Un grupo de compañeros, todos nos encerramos, teníamos previsto escribir un libro sobre Beethoven en España, que sacamos, era un libro colectivo, y trabajando sobre ese Beethoven en España, yo me dedico a las relaciones entre música y literatura, y bueno, vi que había un filón, y que había un filón relativamente importante, que es el de ver cómo la música de Beethoven ha sido expresada por la literatura, tanto por la literatura universal, las formas de novelas y poemas, como especialmente por la literatura en lengua española, literatura hispanoamericana y española. Y la verdad es que fue un tiempo muy, muy triste, porque todos estábamos encerrados en casa, sin poder salir, escuchando noticias terribles, escuchando pérdidas constantes, algunas próximas, y al mismo tiempo, fue un tiempo extremadamente fructífero, cara a cara, mi mujer y yo, cada uno frente a mesa, en el despacho, pues ella hizo su tocho jurídico, porque se dedica al derecho, y yo hice mi tocho filológico-musicológico. Y bueno, al menos sacamos estas dos criaturas, ¿no? Y así fue como este libro se gestó. Curiosamente, hoy que es 21 de abril, buscando un poco entre los papeles de Beethoven, las cartas y las noticias que tenemos, pues resulta que un 21 de abril, pero de 1812, Beethoven le escribía a un poeta alemán, no de mucho nombre, pero bueno, poeta al fin y al cabo, a Karl Theodor Körner, le estaba pidiendo un libreto para una ópera. Saben que Beethoven solo escribió una ópera, que fue Fidelio, pero tenía la voluntad de escribir otra ópera, y una ópera cuyo título es significativo, El retorno de Ulises. Y ese 21 de abril, tal día como hoy, le escribió pidiéndole ese libreto. Quiere esto decir que Beethoven tenía la firme voluntad de poner sobre la escena, con música propia, el mito de Ulises, que ya conocen bien, lo cual nos habla mucho de cuál era la actitud que tuvo Beethoven a lo largo de su vida frente a la literatura. Él fue un amante de la literatura clásica, la conocía bastante bien. De hecho, en su libro de Homero, tenía la Ilíada y la Odisea, pues en la Odisea tenía escrito algo así como lo que les traduzco. Decía, nada es mejor o más deseable en la tierra que un hombre y una mujer unidos en tierno amor, pacíficamente ordenando su hogar. Algo que nunca tuvo. Es decir, Beethoven se nos presenta aquí un poco como este Ulises Peregrino, que no alcanza jamás Itaca. Jamás Beethoven encontró el amor, por así decirlo, aquella amada innombrada, de la cual solo tenemos sospechas y de las que luego puedo hablar, podré decir algún nombre. Pero digamos que tuvo esa desazón durante toda su vida, el encontrar la paz, por así decirlo, sentimental, una paz afectiva. Y esto es lo que hace que buena parte de su obra sea realmente atormentada, atormentada especialmente por la enfermedad, por esa enfermedad, por la sordera que va creciendo cada vez más y que al principio en un músico comienza a sentir como algo vergonzante. ¿Cómo puede ser que yo, un pianista virtuoso, pueda empezar a sufrir y escuche, y mis amigos y mis colegas estén escuchando cosas que yo no escucho? Esto es una tragedia que al mismo tiempo le lleva a elaborar un mundo interior extraordinariamente rico, porque como bien saben, los músicos no solamente escuchamos de oído, hay músicos como el que ustedes van a escuchar después que además tienen oído absoluto, es decir, que reconocen perfectamente las alturas sin tener que hacer la relación que hacemos el resto de los músicos. Pero es que además de escuchar, de tener ese oído absoluto, la música está en la cabeza, y la música es un trabajo intelectual, y es un trabajo de organización, de composición. Y es por eso por lo que las últimas obras de Beethoven son extremadamente avanzadas, es decir, van más allá de lo que sus contemporáneos podrían soportar escuchar, y eso es lo que hace que sus últimos cuartetos, que sus últimas sonatas para piano, realmente sean tan sorprendentes. Y yo diría que son tan sorprendentes porque si escucharan ustedes la gran fuga, por ejemplo, de uno de sus últimos cuartetos de cuerda, podría parecer música de vanguardia de hoy en día, música contemporánea. Y eso quiere decir que Beethoven estira el lenguaje y se arriesga muchísimo más de lo que lo hizo ningún compositor de su época. Bien, la figura de Beethoven es, yo no la voy a glosar aquí, es algo tremendamente, quizás la figura junto con Bach, la más gruesa de toda la historia de la música. Y lo cierto es que inspiró a muchísimos, desde muy, ya estando él vivo, su música inspiró a poetas contemporáneos. Y escuchamos y podemos leer en periódicos de la época poemas dedicados a la música de Beethoven. Cuando murió, poco tiempo después empezaron a hacerse los homenajes. Y entonces encontramos, sobre todo en lengua alemana, pequeños florilegios, pequeños libros de poesía que se reúnen que cuentan y nos trasladan esas impresiones sobre la música. Y buscando y buscando, pues fuimos encontrando que desde el punto, desde la literatura universal, pues hubo muchísimos escritores que lo hicieron, desde Wall Whitman hasta Marcel Proust, pasando por Baudelaire, es decir, en las literaturas de todas las lenguas, de todas las lenguas. Incluso aquellos escritores que tenían conocimientos musicales, porque los hay, Alejo Carpentier, por ejemplo, fue un musicólogo al que debemos el acoso, por ejemplo, una novela que se basa sobre la heroica de Beethoven, y que dura lo mismo que la heroica. La lectura de la novela ocurre en el tiempo real de la interpretación. Y es una situación que es, hay detrás un asesinato, y es una lectura que se puede hacer con, es ligera, se puede hacer, pero a su vez es un experimento de vanguardia. T.A. Selyot, por ejemplo, con La Tierra Valdía, con los cuatro cuartetos, que tiene relación con los cuartetos de Beethoven. En fin, un montón de escritores, por ejemplo, Thomas Mann, con Doctor Faustus, también tiene, él era compositor igualmente, era buen pianista, tiene una relación muy estrecha con Beethoven. Así, un montón de literatos, ¿no?, en la literatura internacional. Virginia Woolf, a la que ustedes conocen, Aldous Huxley también, pero Virginia Woolf, por ejemplo, en Las Olas, el último capítulo, está dedicado a uno de los cuartetos beethovenianos. Virginia Woolf, además, empezó como crítica de ópera, empezó a escribir, escrito sobre ópera al principio, ¿no?, y escribió esto después de la reposición de todos los cuartetos de Beethoven en Londres. En fin, ¿qué ha supuesto, en este sentido, el escribir este libro, que son 700 páginas? Lo bueno que tiene es que, sí, son 700 páginas, lo bueno que tiene es que, no lo escribo todo yo, porque como tengo que citar a muy buenos escritores, pues lo bueno es eso, es que uno puede escuchar desde los escritores que les he citado hasta Lorca, José Hierro, Cernuda, etcétera. Ahora les contaré un poco al respecto. Bueno, pues lo que a mí realmente me llamó mucho, mucho la atención fue que los escritores utilizaron la música de Beethoven para darse a sí mismos, es decir, esa experiencia que ellos tenían frente a las músicas, a las sonatas, las sinfonías, etcétera, les servía para remover su interior y trasladarnos sus preocupaciones. Es decir, Beethoven se utiliza como un filtro y el escritor vuelca la experiencia de esa música. Claro, nosotros cuando pensamos en música creemos que es lo que escuchamos o llega un crítico y nos lo cuente y ya está. Pero es mucho más interesante cuando quien nos lo cuente es un poeta, porque de lo que nos está hablando es precisamente de una experiencia que le ha conmovido, de una experiencia emocional, de una experiencia que ha sido el motor de otra obra de arte. Eso es lo que a mí me interesó mucho buscar, cómo una obra de arte engendra otras obras de arte. Simplemente para que, bueno, algún ejemplo, antes de hablarles de la literatura española, pero hay una poetisa norteamericana que ella fue primero pianista y luego dejó el piano para dedicarse a la poesía y a la locución de radio. Leía poemas en la radio, tenía una voz preciosa, que era Edma San Vincenne Milley. Y esta mujer, que era pianista además, tenía una tremenda sensibilidad para la escritura. Entonces uno de sus poemas se llama Escuchando una sinfonía de Beethoven y dice así, dice, dulces sonidos, oh hermosa música, no ceséis, no me rechacéis en el mundo de nuevo. Solo con vosotros está la excelencia y la paz. La humanidad hizo plausible su propósito claro. Encantados en tu aire benigno y astuto, con los miembros descoyuntados y los rostros vacíos, los rostros pálidos, el rencoroso y el tacaño y el rudo, duermen como las criadas en los cuentos de hadas. Este momento es lo mejor que el mundo puede dar, la tranquila flor en el tallo torturado. No me rechacéis, dulces sonidos, dejadme vivir hasta que la perdición espíe mis torres y las esparza, una ciudad hechizada bajo el sol envejecido. La música es mi baluarte, mi única muralla. Curiosamente ese último verso lo podría haber escrito el mismo Beethoven, frente a todas las inseguridades del final de su vida. La música es mi baluarte, mi única muralla, detrás de la que él se escondía. Estos escritores de la literatura internacional quise dedicar una buena parte del libro a los poetas en lengua española. Y ahí es donde vi, por ejemplo, que para algunos de los poetas que tuvieron que vivir el exilio, por ejemplo, Juan Ramón Jiménez, Beethoven es un catalizador. Cuando lo escucha, se siente triste y siente la conmoción de lo que acaba de suceder en España. A Alberti lo utiliza de una manera más combativa en las obras de teatro que levanta y en las cantatas que levanta para las brigadas internacionales, para despedirlas. Y entonces, bueno, pues utiliza a Beethoven y la música de Beethoven para sus montajes teatrales. Pau Casals le pilla el comienzo de la guerra montando la novena y la tiene que suspender. La tiene que suspender porque estaban tomando la ciudad. Y hasta, no se lo van a creer, pero ese mismo concierto no se pudo hacer hasta el año 2017. Con lo cual, bueno, al fin y al cabo es una especie de justicia y reparación, pero Beethoven parece mentira que un compositor alemán poco tendría que ver con España. Sin embargo, Caló y había calado mucho en los músicos y en los poetas nuestros. Lorca, sus primeros poemas más juveniles, como saben también Lorca era pianista y había estudiado música. Pues sus primeros poemas los dedica también a Debussy y a Beethoven. Y de hecho, para él es una cuenta que cuando fue a la abadía de Silos, él se sentó al órgano y tocó el movimiento lento de la Sexta Sinfonía. Y cuenta también que había allí un monje que se marchó, que no quiso seguir escuchándolo. ¿Por qué? Dice que había sido un gran pecador, que la música le había llevado al juego y que el juego le había llevado al vicio, que el vicio le había llevado a la perdición y que la única manera no podía escuchar música. Es decir, era uno de los monjes que no se podía permitir escuchar la música, incluso cuando tocara Lorca algo tan serio como Beethoven. Bueno, pues ha sido así un poco la segunda parte de este libro. Está planteado sobre los poemas de Gerardo Diego, Gerardo Diego que fue también un poeta pianista. Él daba conciertos y explicaba las obras. Que eso yo creo que es una cosa que hoy intentaremos también hacer. Es decir, uno va a un concierto y escucha y le pasa toda la música por encima como un camión. Pero yo creo que a veces está bien que nos cuenten un poco simplemente el contexto. ¿Por qué nació esa música? ¿Qué sentido tiene? Y después que ya hable por sí sola. Y Gerardo Diego buena parte de sus recitales poéticos los acompañaba él mismo al piano y hablaba al mismo y tocaba una obra y después la explicaba. Pues Blas de Otero tiene también un poema dedicado a Beethoven donde además imita el ritmo de la sinfonía, ese tatatachán que todo el mundo conoce de la quinta y que hoy en la Balstein se podrá ir hasta llegar a escuchar pues Blas de Otero lo recrea dentro de sus textos. Algunos poetas muy importantes como José Ángel Valente del que hablaba antes Pedro que es casi el poeta del silencio. Tienes un poema dedicado al opus 111 a la sonata opus 111 que bueno yo les invito a que lo lean en algún momento. Todos estos poemas están comentados en el libro están un poco analizados y cuentan cuál es la relación que tienen con las obras de tal manera que la música ilumina la poesía. Ese es un poco el planteamiento. Incluso algunos poetas que han tenido mucha relación con nuestra tierra como es Félix Grande también tienen obra dedicada a Beethoven. En fin yo no quiero insistir más. Hay una parte que es más divertida que es el final en la que hablamos de la poesía cibernética. Ahí saben que hay programas de poesía perdón programas informáticos que hacen poesía. Uno le mete tres o cuatro palabras o le metelas y entonces te generan un poema. Entonces como experimento trabajé varios de estos programas y hay algunos poemas que salen sobre Beethoven que no los ha escrito nadie solo los ha escrito los algoritmos de un ordenador y que si uno se los encuentra igual cree que hay detrás una persona. Entonces también esto nos plantea los problemas de qué es el arte y hasta qué punto puede conmover porque algunos de estos poemas uno los lee y dice pues está muy bien. Claro, está muy bien pero lo ha hecho Mr. Microsoft entonces es algo extraño. Bueno, yo no les quiero aburrir más. Creo que me gustaría terminar con un poema donde se habla de Beethoven por supuesto como no a ver si consigo encontrarlo que es de los primeros que se escriben en su momento y que está un poco basado no sé si recuerdan el cuadro del viajero de Carl Fiedrich es un señor solitario entre brumas mirando sobre las montañas sobre los Alpes mirando el fondo son estas figuras románticas de las cuales se hizo mucho donde el hombre queda prácticamente anulado por la naturaleza. Bueno, pues en este caso Grill Parcher que fue uno de los poetas que más veneró a Beethoven nos dice lo siguiente dice ahí va un hombre con paso rápido su sombra por supuesto le acompaña camina a través de matorrales praderas y campos de grano y proyecta su esfuerzo hacia adelante un arroyo quiere frenar su valor y cae y divide la corriente en la orilla contraria se levanta continúa la carrera sin desfallecer y alcanza el acantilado tal es su altura la del acantilado que a todos aterra un salto y a salvo ileso tradujo el abismo cuanto es difícil para otros apenas es un juego para él como vencedor ya ha alcanzado la meta mas no ha allanado el camino este hombre que me recuerda a Beethoven es decir es la figura de aquel hombre que va por delante que pelea que lucha que salta el abismo y que no lo allana porque el abismo hay que saltarlo él es el que lo salta a través de su obra bien pues muchas gracias por la paciencia por haber escuchado este rato y espero que si a alguien le interesa bueno no yo esta es una presentación de libros muy atípica porque no hay ni libros a la venta ni nada de nada no estaba previsto que fuera así es una cosa más menor con lo cual si a alguien le interesa pues puede ir a su librería de referencia y adquirirlo gracias y ahora cedo la palabra a Matilde Llebra que es como les decía gerente gerenta de la Universidad de Castilla-La Mancha que será quien mejor que nadie en esta sala pues pueda hacer la presentación del concierto que sí a continuación buenas tardes uy a todos y a todas en primer lugar quiero decir que estoy aquí como gerenta pero sobre todo como amiga y como madre de un amigo de Alberto y como persona que le quiere y le admira muchísimo eso quiero que quede claro o sea que he venido voluntariamente para estar en la presentación del libro de Juanjo y para presentar a Alberto en primer lugar voy a leer una pequeña biografía de su recorrido profesional y luego diré algún apunte personal bueno Alberto nace en Ciudad Real en septiembre del 2000 ha realizado el grado profesional en el conservatorio de su ciudad ha estudiado con don Manuel Guido habiendo obtenido la calificación de matrícula de honor en todos los cursos logró el premio extraordinario de enseñanzas artísticas profesionales de Castilla-La Mancha en el curso 2016 2017 en febrero de 2016 ofrece su primer concierto para piano y orquesta con 16 años con la orquesta sinfónica del conservatorio de música Marco Redondo ha interpretado en varios escenarios de Castilla-La Mancha Badajoz País Vasco Cantabria Madrid etcétera a lo largo de sus estudios ha acudido a varios concursos de piano consiguiendo premios nacionales e internacionales como por ejemplo el segundo puesto en el concurso internacional de piano María Herrero de Granada primer premio en el 25 y 28 concurso nacional de piano Jacinto Guerrero en Toledo tercer premio tercer premio en el tercer concurso internacional de piano Villa de Xavia en Alicante primer premio en el noveno concurso nacional de piano diputación de Albacete etcétera con el trío con el trío Adart de violín violonchelo y piano logra el cuarto premio en la clasificación final del concurso nacional de música de cámara online este premio les permitió tocar para la radio clásica nacional siendo entrevistados también para la revista Ritmo ha ido enriqueciendo sus conocimientos y participando en varios concursos de música y cámara y recibiendo clases magistrales entre otros y otras pon Patricia García Barrero Víctor y Luis del Valle Gustavo Díaz Pérez Andrea González etcétera actualmente está finalizando los estudios de interpretación de piano clásico en Musiquene con Gustavo Díaz Jerez en el centro superior música del País Vasco en San Sebastián sus próximos dos cursos cursará el máster de piano en Manhattan School Music en Nueva York con Salomon Mikowski siendo seleccionado entre muchos aspirantes y donde fue acompañado por su gran amigo Andrés mi hijo para que no se perdiera por Nueva York a nivel personal le he visto crecer me ha fascinado con su piano y he de decir y no voy a hacer la pelota que es una persona muy inteligente muy amigo de sus amigos altruista alegre y sobre todo muy buena gente todo esto no lo digo yo esto lo he hecho también escribiéndolo con mi hijo que le adora con todo su corazón no me extraña que sea así conociendo a su madre mi amiga Cristina y a Antonio su grupo de amigos entre los que están por ahí un par de ellos me han dado la oportunidad de conocer a unos chicos maravillosos Andrés me ha pedido que te envíe un super abrazo bro sin más solo decirte Alberto que el futuro es tuyo y que llegarás muy lejos todavía más un beso muy fuerte y muchas gracias bien pues la verdad es que después de esta emotiva presentación lo que podamos decir lo demás ya está está de más gracias Mati por estas palabras que yo creo que Alberto sin duda las merece y creo que vamos a disfrutar de una velada de una velada estupenda vamos a escuchar la primera obra que vamos a escuchar hoy es la sonata para piano número 21 en do mayor que parece una tonalidad sencilla porque solo son teclas blancas nanay como diría como diría en fin do mayor es la tonalidad pero tiene un sobrenombre esta sonata tiene el sobrenombre de la sonata Balstein Balstein Beethoven la escribió la terminó de escribir en el verano de 1804 digo esto porque se tienen que imaginar a un Beethoven con 34 años 34 años muy maduros muy 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 maduros ya estamos ante alguien tremendamente forjado que ha pasado por experiencias musicales pues tremendamente importantes digamos que es lo que se llama una de las obras fundamentales de su década heroica de las obras que escribe entre 1803 y 1812 y esta obra es una de las más difíciles que tiene Beethoven para tocar por eso es admirable lo que vamos a escuchar es de las más complicadas de las más complicadas tanto por la extensión porque es una obra relativamente larga dentro de las sonatas como por la técnica que tiene que emplear a pesar de todo el nombre le viene porque Beethoven se la dedicó a un mecenas aficionado a la música era el conde Ferdinand von Balstein que era aficionado no sé si llegaría a tocarla porque realmente la obra se las trae se le conoce también a esta obra por la aurora hay otro sobrenombre sobre todo en el mundo francés que es la sonata de la aurora especialmente por algunas sonoridades que aparecen en el tercer y en el segundo movimiento el primer movimiento lo van a escuchar es sorprendente porque cuesta encontrar la melodía es decir es rítmicamente comienza ta 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 ya lo verán y la melodía aparecerá después entonces es como si Beethoven dijera no no los primeros compases olvídense de melodía aquí ritmo puro y duro ¿verdad? entonces va a ser algo que sorprendió mucho hay que ponerse en los oídos del siglo XIX de comienzos del XIX es algo que sorprendió mucho la parte central que es un maravilloso tempo lento van a escuchar algo así como el sonido de las trompas papá papá lo van a escuchar al principio sobre todo y yo creo que merece la pena que merece la pena prestar atención porque Beethoven va a evocar una especie de mundo precisamente el de la aurora del cazador ¿de acuerdo? y el último movimiento el último movimiento que es de los tremendamente dramático por así decirlo dramático recuerda mucho al concierto emperador así que nada yo creo que con esto pueden tener una pequeña guía es curioso porque también hay aquí en esta sonata un recuerdo a la mujer con la que nunca se casó a Josefina von Wismar von Brunswick perdón de la cual estuvo enamorado de la cual se cree que es la amada inmortal y que aparece evocada en algunos de sus escritos con relación al segundo movimiento fue de estas cosas que ella luego llevó otra vida distinta él ya no la volvió a ver ella murió después de casarse por una segunda vez y es como un desencuentro después de haber estado mucho tiempo juntos y haber tenido una relación muy estrecha así que nada esta es la cuestión contextual gracias por todo y ánimo y mil gracias Alberto aplausos 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 ¡Gracias! 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 La verdad es que da gusto pasar una tarde así, ¿eh? Yo las firmaba todas. Bueno, habrán visto la espectacularidad de la hora y la espectacularidad con la que Alberto la ha tocado. Beethoven en este momento es que era un virtuoso, es decir, que era la primera espada al piano en la Viena del momento, con lo cual no podía permitirse tocar cosas sencillas y banales. Ha habido momentos, no sé si recuerdan, que el meter la melodía principal en el último movimiento con un trino dentro, o sea, con ese batimento interior, eso es extremadamente difícil, dificilísimo. Habrán visto cruzar las manos, que eso desde luego ya es complicado, ¿no? Eso nos llama siempre mucho la atención. Pero el tener un trino interior, que Beethoven los hará hasta dobles y triples al final de su vida, que sea regular y que eso vaya sonando mientras va él metiendo y manteniendo la melodía en las partes externas, eso es muy, muy, muy complicado. Muy complicado. Así que los músicos estudiamos mucho, un poco más que los futbolistas, quizás. Bueno, bien, sirve esto como pequeña transición entre la primera parte y la segunda del programa. La segunda parte del programa que ha preparado Alberto está dedicada a Franz Liszt. Liszt fue un compositor, o ha sido un compositor que no ha sido muy tenido en cuenta, porque se pensaba que su música era mucho de fuegos artificiales. Él era un excelente pianista, era el virtuoso del piano en todo el siglo XIX. Que, por cierto, tengo que decir que otra de las cosas por las que se nota que los músicos estudiamos mucho es porque llevamos las cosas de memoria. Es decir, que todas las notitas que han escuchado están en la cabeza del intérprete una por una. Esto lo puso de moda la mujer de Schumann, Clara Schumann, Clara Vieck, que fue la primera que empezó a tocar obras de memoria. Hasta entonces se tocaba siempre con partitura. Y Beethoven lo que hacía muchas veces en muchos de sus conciertos era improvisar las cadencias. Es decir, los llevaba como medio pergeñados y tocaba lo que a veces le venía en la cadencia final o en las codas, le venía a la cabeza. Bueno, como decía, la segunda parte del programa va a estar dedicada a Franz Liszt. Que este es un estupendo, es un pianista fabuloso, digamos que el rey del siglo XIX. Y eso ha ido en detrimento de su música. Es decir, fue más valorado como intérprete que como compositor. También un poco él quiso que fuera así en cierta medida porque, por las giras que hizo, porque él presumió, y aquí está el vínculo, él presumió toda su vida de que Beethoven la había escuchado tocar. Y es verdad. Fueron de los pocos virtuosos del siglo XIX a los que Beethoven había dado el beneplácito. Lo había escuchado y aunque no había sido muy agradable con él, porque Beethoven no tenía muy buenas formas, salvo para cuando pedía vino y bebía. En este caso le hizo tocar a Bach, le hizo improvisar. Y bueno, fue severo, pero tuvo una muy buena opinión de ese Liszt niño que lo escuchó precisamente por el momento en el que estaba componiendo esta sonata. Bien, el programa está muy bien elegido porque esta velada va un poco en relación a la música y a la literatura. Entonces, primero escucharemos una obra muy espectacular, Suspiro, pero Suspiro, es decir, más breve y de naturaleza virtuosa. Y luego escucharemos lo que se llama la sonata Dante, casi una fantasía. Liszt tenía complejo de no haber leído lo suficiente. Él pensaba que su formación literaria era muy deficiente, que no tenía una cultura como la que tenían otros colegas. Y entonces, toda su vida, ¿cómo lo intentó subsanar? Con su biblioteca. Se hizo una buena biblioteca y siguió leyendo, pero él echaba en falta que en los tiempos jóvenes a los que se dedicaba el piano no se había formado como el resto de la gente. Entonces, Dante es para él una lectura constante. Y además, Dante en el siglo XIX va a ser uno de los literatos que más de moda se van a poner. De la Croix va a hacer un cuadro en torno al año 1822 que va a exponer, que es la barca de Dante, donde se cruza la divina comedia, el Leteo. Y será una figura que se ponga de moda. Al mismo tiempo, Dante tuvo que sufrir el exilio. Dante fue perseguido y maltratado por Florencia. Y Liszt se tuvo que marchar de París. No tanto políticamente, sino por amor. Liszt era muy mujeriego y se enamoró de una condesa, de Maguida Gould. Y muy modernamente para la época, ella se separó de su marido y se marcharon a viajar. Y se fueron a Suiza y se fueron a Italia. Y fue en el lago de Como, donde él escribió, en 1839, la sonata Dante, Cuasi una fantasía. Cuyo nombre recuerda a esa sonata, Cuasi una fantasía, de Beethoven. Que es la sonata que conocen como Claro de Luna. Las dos sonatas que conforman. Es decir, que constantemente Liszt está haciendo referencia a su, por así decirlo, su mentor. El tiempo que él estuvo fuera, escribió esta sonata en 1839, luego la estrenó en Viena, pero él estuvo disfrutando de lo que era la clasicidad latina, de lo que era Petrarca, de lo que era Dante. Y le cuenta Berlioz en una carta, le dice lo siguiente, dice, El arte, en toda su grandeza, se mostró cuando yo estaba en Italia ante mi asombrada mirada. Cada día me convencía más de que una relación oculta vinculaba las obras de los genios. Rafael y Miguel Ángel me ayudaron a comprender a Mozart y a Beethoven. En las obras de Giovanni di Pisa, de Fraveato y Francia, encontré explicaciones para Allegri, Marcello y Palestrina. Tiziano y Rossini me parecieron estrellas gemelas. El Coliseo y el Campo Santo no están tan lejos, como se piensa comúnmente, de la sinfonía heroica de Berlioz y el Requiem. Dante encontró un ecoartístico en la obra de Miguel Ángel. Y un día podrá encontrar expresión musical en algún Beethoven del futuro. Entonces, este planteamiento que hace Liszt sobre la influencia de Dante, pues es muy importante. También la obra se llama, después de una lectura, no es tanto La Divina Comedia, sino que la llama Sonata, Cuasi una Fantasía, Après une lecture de Dante, después de una lectura de Dante. Y esto nos da una clave para la obra. La obra no se compone exactamente sobre La Divina Comedia de Dante, sino que se compone sobre la lectura de un poema de Víctor Hugo, que es Después de una lectura de Dante. Es decir, Liszt está haciendo referencia a un poeta contemporáneo. ¿Qué dice ese poeta? Pues para que entren un poco en el ambiente, dice, pinta, y lo vamos a escuchar luego, pinta el poeta el infierno. Así su vida describe, su vida, sombra fugaz que los espectros persiguen, una selva misteriosa donde sus asustados pasos, tanteando, se extravían de los senderos trazados. Oscuro viaje obstruido por unos encuentros informes. Esto es lo que dice Víctor Hugo de lo que él experimenta después de haber leído a Dante. Y lo que vamos a escuchar es lo que experimenta Liszt después de haber escuchado a Víctor Hugo, después de haberlo leído. Entonces van a ver que la obra, y ya no les digo mucho más, es muy oscura, ¿verdad? El comienzo es tremendamente oscuro, tan oscuro, con melodías descendentes, cromáticas, con relaciones los que somos músicos de tritono, de la a mi bemol, eso cuando examinamos a los chicos de la cuarta aumentada en los intervalos, con relaciones de tritono, pero también con relaciones más luminosas como modulaciones por terceras. Bueno, esto para los que sean músicos en la sala lo podrán entender, pero forman otro tipo de sonoridad. Y lo que sí que hay que decir es que se trata de una música que podríamos decir que es una especie de interrogación, una especie de pregunta sobre el futuro, una especie que en una Europa muy conmovida, estamos en el 39, Liszt, esto también es muy importante con Liszt, Liszt hizo la obra en el 39, la revisó en el 48 y la revisó en el 58, o sea, 20 años detrás de la misma obra puliéndola, y en esos 20 años Europa se vuelve patas arriba, llegan las revoluciones del 38, la revolución del 48, del 49, las revoluciones románticas transforman toda Europa, no es lo mismo la Europa del 39 que la del 58 final. Entonces, la obra es una especie de interrogación, una especie de recitativo, de lamento, para saber hacia dónde vamos. Hoy en día podría ser muy apropiada, porque creo que estamos en un momento crítico, donde como sociedades podemos preguntar hacia dónde vamos, y yo creo que es lo que hace que la música sea muy actual. Así que, nada, les dejo con esta segunda parte del concierto, que será fabulosa, una un poco más ligera, el suspiro, y otra en la que reflexionaremos un poco de la mano de Alberto. Gracias. Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.